Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie Antes de comenzar de lleno Disclaimers, hay demasiada luz Rebota muy raro de este lado Estoy muy sudada Y me intenté hacer un maquillaje Siento que me veo muy extraña Como así, ¿saben? Se me pasó la mano con el contorno quizás Estoy aprendiendo, no me juzguen El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre mi experiencia como docente Va a ser a partir de un Q&A, preguntas y respuestas En Instagram yo les dejé una cajita para que me dejaran sus preguntas Si todavía no me siguen en Instagram, por favor, acá abajo les dejo el link Y pueden ir a seguirme, ahí estoy como más constante y diferente que acá De las preguntas que me dejaron intenté acomodarlas Como para que tuviera sentido la plática Se fuera aislando un poco y no fuera como de chile molipozole La primera pregunta es de qué eres profesora Yo pensé que esto era un poco evidente Pero pensé que quizás no Porque las preguntas me las realizaban en Instagram Y en Instagram no soy como tan explícita, creo Al respecto de que soy profesora Así que la respuesta es que para este ciclo escolar Que va a iniciar ya en unas tres semanitas Voy a ser profesora de literatura mexicana e iberoamericana También he dado otras materias Literatura universal, literatura española Y la parte de español, razonamiento verbal Todo lo que tiene que ver con lengua y literatura hispánica Eso, eso es como mi ramo, mi rubro La segunda pregunta es ¿Qué edad tienen tus alumnos y de qué grado son? Los alumnos con los que voy a trabajar este año Están en un rango de edad de 17, 18, 19 Seguramente por ahí hay alguien de 20 Es el rango de edad Y son de último grado de preparatoria En la escuela que trabajo Lo manejan con continuidad de la secundaria Así que les llamamos sexto grado de prepa Y pues sí, último grado de preparatoria Esta edad Se van ya a la uni Aunque he trabajado con distintos rangos de edad Me siento como en una entrevista de trabajo He trabajado con distintos rangos de edad Con niños de 11 años Como los que van a entrar a la secundaria He trabajado con los que van a entrar a la prepa He trabajado con los que van a entrar a la universidad Tanto en estas clases como vía formales Y en cursos de preparación Y también he trabajado con adultos en prepa abierta Entonces creo que tengo un amplio rango Pero definitivamente este rango de edad es mi favorito Siento que, a lo mejor bien alucina Pero siento que conecto mucho con este rango de edad en específico Es mucho más sencillo Son como, traen otro mood No sé No les vale como los que son de primer grado Es distinto Me gusta mucho trabajar con este rango de edad La siguiente pregunta dice ¿Cómo empezaste en la docencia? Es una historia muy larga Así que voy a intentar hacerla chiquita Y ser un poco más concreta Yo empecé como por azar Cuando yo estudiaba la carrera Cuando yo entré a la carrera Mi intención no era ser docente Durante la carrera no era mi intención Y cuando finalicé no era mi intención Como que en la carrera me quería dedicar a la investigación Y todo este mundo como erosito Cuando salí me di cuenta que el mundo laboral Estaba muy escaso para la carrera Y pensé que podría dedicarme a la redacción A la corrección de estilo Tenía, tengo cero experiencia en ese campo Pero pues yo como que tenía un sueño Y un currículum Y mandé mi currículum a muchos lugares El contexto estaba un poco difícil Porque yo acabé la carrera durante la pandemia Y pues empecé a buscar trabajo Cuando era este punto En el que ya estábamos como volviendo a la vida normal Pero todavía no volvíamos de lleno Entonces creo que era un mal tiempo Y yo no tenía experiencia No sé, estaba como difícil Mandé muchos currículums a muchos lugares Pero ninguno me llamó Y estaba bien desesperada Y por azar del destino Alberto había trabajado Mientras estudiaba la carrera En una de estas escuelas Que te preparan para los exámenes de admisión Y por la pandemia Él había abandonado como ese trabajo Porque no estaba como dispuesto A trabajar en línea Cuando fue este momento De vuelta como a lo híbrido Un poco, bueno más bien De esta intención de hacerlo híbrido Le llamó el coordinador de la escuela Y le propuso volver Pero él ya tenía un trabajo mucho mejor Más estable Ya era de redacción como tal Y pues no podía Pero pensó en mí Y en mi depresión Y le dijo que Pues me contactara Me contactaron Un martes me citan para la entrevista La entrevista en realidad consistía En preparar una clase muestra De 10 minutos Sobre las funciones de la lengua Lo hice Presenté esta clase Creo que me fue muy bien Porque también creo que tengo mucha ventaja En el sentido de que No soy tímida para hablar O sea, supongo que como todos Pues sí me da como el impacto Pero pues si hay que hacerlo Ni modo Tengo buena voz Y creo que Soy muy carismática Así que no me costó trabajo Mis únicos como puntos En contra en ese momento Y creo actualmente también Son la Modula No, ¿cómo se llama esto? La apertura bucal Como que a veces No lo marco correctamente Y que hablo demasiado rápido En ese momento Cuando presenté la clase Justamente en la retroalimentación Fue que hablaba demasiado rápido Pero comprendieron que era un poco Como que estaba nervioso Me dijeron que sí Me dijeron que iba a empezar el sábado Era martes Y que el miércoles Me mandaban el material Para que yo lo estudiara Me preparaba Todo, ¿ok? Miércoles en la mañana Me mandan el material Empiezo a estudiarlo Y miércoles en la noche Me llaman y me dicen Te puedes presentar Mañana, jueves Tuvimos un problema Con un profe Y pues, no sé ¿Podrías hacerlo? Yo pues como que Quería el trabajo Necesitaba el trabajo Y dije Sí Y así fue Como empecé Un poco por azar Y en el trabajo Que tengo actualmente Fue algo muy similar Un amigo de Alberto Contactó a Alberto Para conectarlo Con mucho trabajo Y pues, igual Él tiene un trabajo Mucho más estable Mucho mejor quizás Entonces Le dijo a este amigo Que me conocía Pues dijo Que sí Estaba cool Me presenté Lo mismo Rápido Sencillo Siempre he tenido mi duda De si me han contratado Estas dos veces Por la palanca Por la conexión O porque Definitivamente Hago las cosas muy bien Es como un poco Síndrome de impostor Pero hablando Con este amigo Que me conectó En este último trabajo Me dijo La palanca Te consigue el trabajo Pero tú Con tus habilidades Mantienes el trabajo Y pues Me gusta pensar eso La siguiente pregunta En realidad Son muchas preguntas Y la mandó Era Cleo De esta sí me acuerdo Dice ¿Cómo fue tu primer día Siendo maestra? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te la pasaste? ¿Y cómo lo enfrentaste? Pues El primer día Siendo maestra Está en el top 10 De los peores días De mi vida O sea No es broma Es real Y creo que El principal problema Es que yo tiendo A idealizar todo Como que No sé qué me pasa Como que siento Que todo siempre Me va a salir bien Que todo va a estar perfecto Como que espero mucho Tengo unas expectativas así Alucina Yo iba Yo iba a la primera clase Piensen en esto O sea Nunca había dado clases El martes me contratan El miércoles Medio me preparo Y voy el jueves Todo iba a salir fatal O sea No estudié pedagogía Nunca tomé ninguna clase De didáctica Nada O sea Yo iba Así Y tenía mucho La idea De que todo iba a ser Como fácil Que los chicos Tenían como esta disposición A aprender Literatura Lectura ¿Quién? ¿Quién? Este Y que iba a ser Como en las películas Llego el primer día Me presento Estaba súper nerviosa Nunca había dado clase Me toca un grupo De chicos De 14 15 años Que en mi experiencia Son los peores grupos Es una edad Fea Difícil No me gustó Para nada Y no me gusta Todavía he dado clases De eso Y no me gusta mucho trabajar Te absorben Son como vampiros Te absorben la energía Nerviosísimas Sin conocer el material No sé Y pues estar callando Niños En ese momento Sentí que era por mi culpa Pero ya conforme Ha pasado el tiempo Me he dado cuenta Que puede ser El mejor maestro O el peor maestro Y si los niños No quieren No quieren O sea No es tu culpa Pero en ese momento Pues me sentí muy mal Como que estaba Todo el rato Súper tensa Me costaba trabajo Administrar el tiempo Como son cursos Súper express Como que Sentía que no iba a poder Salir en el tiempo Que me daban Y pues me la pasé Muy presionada Muy estresada Muy mal Había como un grupito De niños que hablaban Mucho en el fondo Y ese día estuvieron Hablando Y hablando Y hablando Sentí que no tenía Autoridad No sé Fue un bajón horrible Eso fue lo que sentí Me sentí fatal La pasé fatal Y fue muy cansado Y fue muy cansado Como lo Me acuerdo Que ese día Literalmente Llegué a mi casa En cuanto abrí la puerta Lloré O sea Llegué llorando A la casa Había trabajado De mil cosas más Y nunca Rentar las cosas No me gusta fallar Ya lo he mencionado Muchas veces acá Me gusta hacer las cosas Bien ¿Cómo te sentías Cuando empezaste? Pues cuando empecé Me sentía Perdidísima Mal Fue muy complicado Para mí En ese sentido Como entender Que definitivamente No es personal Me pasaba mucho eso Sentía que yo Era la mala maestra Que no sabía mucho Que me veían Como muy chiquita Y como que Se querían pasar Como de confianza Me cuesta En general Poner límites Decir no Y con los niños Como que me cuesta Todavía mucho Como que siento feo Regañarlos Y todo esto Porque pienso Yo también tuve esa edad Y todo Todo esto Pero no Entonces me sentía Muy mal Me costó Trabajo Pero creo que La motivación era Pues tienes que hacerlo bien Y necesitas Un trabajo Eso fue Todo ¿Cómo te mantienes Motivada? Esto es muy difícil Creo que ser docente Es un trabajo Demasiado Variable Hay gente que me ha dicho Como que No podría ser docente Porque siente Que es monótono Y para nada Es Creo que Los trabajos Más Complicados O No sé Se me fue la palabra Pero Nunca sabes que esperar Porque Un grupo puede Reaccionar muy bien A una broma A un tema Y otro grupo No puede Reaccionar igual Otros se ponen peor O sea Creo que La cuestión es que Si eres consciente Un día Estaba Platicando con un amigo Que también es docente Y me dijo Si te das cuenta Al día Ves a 150 niños 150 personas O sea Es demasiada gente Y tienes que atender Muchas cosas Al mismo tiempo Entonces Ser docente Es un trabajo Pues Justamente Que tiene unos días Como súper arriba Y otros días Súper abajo Así que La forma en la que Me mantengo motivada Es No lo sé Solo sucede Creo que lo que Me mantiene motivada Es que de verdad Me gusta mucho O sea Ahora que han pasado Dos años y medio Dando clases No sé No me imagino Mi vida haciendo otra cosa Yo generalmente pienso Wow Esta es mi vocación Y me siento muy afortunada De haber encontrado Mi vocación Y que me paguen Por hacer lo que amo ¿Saben? Cuando lo pienso Creo que es un motivante O sea Me doy cuenta Y me pagan Por estar hablando Me encanta hablar De libros O sea Me encanta hablar De libros Y me pagan por eso Tal vez no es glamoroso Como ser booktuber Pero O sea Es fabuloso Es el trabajo De mis sueños Eso es lo que me motiva También Me motiva mucho Una idea Recursi Que es Que Si tú sabes algo Tu responsabilidad Es compartirlo Con la gente Es como Algo que me motiva mucho Y pienso Como Yo sé esto Y tal vez Esto puede ayudar A alguna persona De todo ese grupo A algo Eso me motiva mucho Tu experiencia Motivando El interés Por leer En tus morros Bastante difícil Porque No sé Siento Eres adolescente Creo que lo Que menos quieres Es leer O sea Hay miles de cosas Mucho más interesantes A esa edad Que leer Ha sido complicado En específico Por el contexto Creo que ya tenemos Bien fundido El cerebro Ya todo lo creemos Rápido No nos gustan Las pausas Las digresiones Todo esto Que ocurre Muchas veces En la literatura Así que ha sido Muy complicado Algo que siempre Intento pensar Es buscar Lecturas Que muevan Algo en ellos Lo típico Es lo de amor Y desamor Siempre les genera algo Pero en mi programa Estudios En lo que estuve Trabajando el año Pasado Fue Colocar Muchos textos Que hablaran Sobre la realidad Social En latinoamérica Una alumna Me dijo Cosas así Que la traumé Porque le hablé De la realidad Entonces Siento que eso Puede generar Un impacto Pero sí Es complicado Hay veces Que yo escojo Lecturas Y pienso Wow Esto les va a encantar Y no les encanta Y las que pienso Como Esto está aburrido Pero Pues se tiene que ver Les gusta Entonces también Como esta cosa Que decíamos De las variables Es complicado Pero mi experiencia Pues ha sido esa Siempre intento ser como Bueno creo que en general Soy como una persona Demasiado efusiva Y como Son textos Que me gusta Y me gusta hablar De la literatura Como que me emociono mucho Y creo que eso Es lo que a veces Ha hecho Como que se interesen No sé Ha sido complicado Todo este video Se va a resumir Ha sido complicado Y pues no sé Creo que me funcionó Porque justamente En las reseñas Les iba a decir Retroalimentación Evaluación docente Que me hicieron Los chicos comentaban Sí El 90% No Sí El 90% Fue como Que les gustaban Las lecturas Que les parecían Muy interesantes Que les gustaba Que les leyera Creo que ese es una Como un buen truco Si quieren Motivar la lectura Leer Leerle a la gente A la gente le gusta Que le leas No sé por qué Pero les da como Esa conexión Está lindo Y tuve muchas buenas Reseñas De eso Pero pues sí Eso También como Escucharles Como Que les gustaría leer Si les gustó esto No les gustó esto Y estar como Muy abierta A modificar Las lecturas Como que siempre De los temas Tengo algunas Opciones Y les pregunto Por ejemplo Esto si les agradó Entonces como que Me voy guiando Con eso Vamos a ver La siguiente ¿Qué ha sido Lo más complicado De trabajar Como profesora Y cómo organizas Las semanas De clases? Lo más complicado Justamente Es Son muchas cosas Son adolescentes Son muy Cambiantes Son muy volubles Unos días Te aman Otros días Te odian Unos días Llegan Y te dicen Mis La queremos Mucho Y otros días Llegan Y te avientan El examen Creo que En ese sentido Trabajar la paciencia Para mí fue muy Muy No tan difícil Pero sí fue Algo en lo que Tuve que poner Especial atención ¿Qué otra cosa? El trabajo No remunerado Hay que planear Muchas cosas Como bien Preguntan acá Y pues Calificar Y todo eso Es cansado Es agotador El cansancio Como más que físico Como mental Esta pregunta Decía ¿Cómo organizas Las semanas de clases? La ventaja Que tengo En la escuela Que estoy actualmente Es que las planeaciones Son anuales Al inicio del año Un poquito antes Te piden que planees Todo el ciclo escolar Y ya Conforme vas dando Las clases Ahí está la planeación Ya está marcado Lo que vas a ver En todas las clases El grandísimo Ventaje que tuve El año pasado Fue que yo entré A medio año Ya estaban las planeaciones Yo solamente Fue haciendo algunas Modificaciones Como ya les he contado En otros videos Y este año Justamente esta semana Y la semana que viene Un poco la mitad Voy a estar trabajando En esas planeaciones Son anuales La cuestión Es que estas planeaciones Son como un poco Generales Así que Lo que yo hago Semanalmente Es que Generalmente Los viernes Les recopilo Las lecturas Yo les hice Un calendario Ellos tienen su calendario De lo que tienen Que ir leyendo Nunca lo revisan Pero Les recopilo Les subo A la plataforma De la escuela Las lecturas Les vuelvo a recordar Lunes se va a hacer esto Miércoles esto O jueves esto Y Un poco como que El fin de semana Voy repasando Los temas Como son cosas Que ya domino Solamente es como Repasar un poco Los conceptos Algunas lecturas Pues las lecturas Las hago con anticipación Solamente es repasar Las notas De las lecturas Y ya Así un poco Como que voy organizando Fines de semana Lo que se va a ver La siguiente semana Pero Lo cierto es que Lo que más ayuda Es la planeación anual Creo que hay otras escuelas En las que si te piden hacer Las planeaciones semanales Y siento que ahí Es más complicado Porque tienes que planear Preparar la clase Entonces Así lo hago ¿Solo les mandas lecturas O autores que te gustan A ti? No Intento ser bastante objetiva En esto Hay muchos autores Que a mí no me gustan Pero definitivamente Por cultura general Los deben conocer Por ejemplo A mí no me gusta para nada Octavio Paz Pero es algo que tienes que conocer O sea Es el Nobel De literatura De tu país Y tienes que conocerlo Si te gusta o no te gusta Es independiente Así que yo intento Hacer como un equilibrio En cada bloque Te dan una sugerencia De ¿Se pueden trabajar estos textos? En esos textos Pues yo voy mezclando Un poco Con lo que se tiene que conocer Y metiéndole un poco Lo que a mí me gusta De lo que se tiene que conocer Lo que forzosamente Bueno En mi cabeza Tienen que saber Es conocer Autores del boom latinoamericano Conocer a los Nobel De literatura De latinoamerica Y Conocer A los autores Más destacados De México Así que intento hacer eso Como un equilibrio Eso es lo que hago Es cierto Que Pagan muy mal Totalmente Cierto La idea Es que pagan mal Porque hay mucho trabajo Detrás de la clase La gente piensa Que ser Docente Es Para artesahora Y darle la clase Y que cuando Acaba la clase Tú ya Se acabó Pero En tu casa Tienes que hacer planeaciones Tienes que preparar clase Preparar material Revisar tareas Revisar exámenes Hay juntas Hay cursos Muchas cosas Que no se No se pagan En la mayoría de escuelas No te pagan por los cursos Entonces Creo que es invertirle Mucho de tu tiempo Que no está pagado Y Sí Por mucho que te paguen En una escuela No No equivale Al trabajo que haces ¿Qué es lo peor Y lo mejor Dar clases? Lo peor Pues esto Todo lo que ya mencioné En el video Que no te paguen muy bien Los cambios de humor De los adolescentes Que es mucho trabajo adicional Mucho cansancio mental Lo mejor Dar clases Son muchas cosas Creo que lo mejor Dar clases hasta ahorita Para mí Ha sido Que Que Llega alguien Te diga Me gusta mucho Hubo mucho esto En este año Como Que se acercaban a mí Y me decían Ah me gustó mucho O me decían No me gustó por esto Y esto Pero Darme cuenta Que ellos ya estaban Procesando esta información Y estaban analizando Estaban siendo críticos Aunque fuera Como en contra De lo que les estaba dejando Para mí Es muy satisfactorio Y también Como esta idea De que Puedan confiar en ti Varios llegaban Y se acercaban Y me contaban Como cosas A lo mejor Yo no les puedo ayudar Pero Que Saber que yo soy El adulto De confianza La persona Que pueden confiar Es muy gratificante Se siente muy bien Como generar Algo En alguien O también El comentario Como que Yo creo que Todos los que somos Docentes Nos han dicho En algún punto Es como Yo pensaba Que esto estaba Súper difícil Y Como me lo explicaste Fue muy fácil O yo nunca La había entendido O a mí nunca Me había gustado No sé Si pueden ser Maestros Es una experiencia Que recomiendo Soltársela No, no es cierto Es muy lindo Es muy lindo El contacto humano Creo que eso es Lo mejor De ser docente Pues sí Saber que Estás generando algo Haciendo algo Trabajando con Niños Que pueden hacer Un cambio potencial No sé Es lindo Y bueno Esas fueron todas las preguntas Fueron poquitas Y Les iba a contar Más cosas Pero Ya se me olvidó Así que Esto fue el video De hoy No sé Si tienes alguna Otra pregunta Igual puedes dejarla Acá abajo Y quizás Hagamos una Segunda edición De Estas preguntas Sobre Ser docente Si ustedes Conocen Alguien Que es docente Mis recomendaciones Que Siempre puedan Denle un abrazo Y sean muy pacientes Algo que me ocurre Mucho Es que Después de estar Tanto tiempo Con niños Hablan Gritan Lo único que quiere Es el silencio Silencio Total Llegas como bien Sobre estimulado Así que Si conocen Algún docente Y acaba de salir De dar clases Por favor La lechuza Hace Así que Valoren a sus maestros Y Les mando un fuerte beso Un fuerte abrazo Nos vemos en la siguiente Chao